1965 a 1975, década oscura en nuestra región por la afirmación de regímenes autoritarios que violaban los derechos humanos. El derecho al medio ambiente saludable es una causa mundial. El hombre ha adquirido el poder de transformar cuanto lo rodea de innumerables maneras y en una escala sin precedentes. Pero si esas transformaciones se hacen errónea o imprudentemente pueden causar daños incalculables a la humanidad. La cumbre de la tierra de Estocolmo en 1972 es ampliamente reconocida como el comienzo de la conciencia moderna, política y pública de los problemas ambientales globales. Se atribuye a la América India la reflexión solo cuando el último árbol esté muerto, el último río envenenado y el último pez atrapado te darás cuenta que no puedes comer dinero. Con instrumentos construidos de materiales reciclados, botellas, bidones, mangueras, caños, una orquesta paraguaya le recuerda al mundo el valor del agua y la responsabilidad de cuidarla. La orquesta H2O, Sonidos del Agua, ha llevado a los American Music Awards de Los Ángeles al Kennedy Center de Washington DC. Esta noche aquí, en el Teatro Municipal de Asunción, nos traen un tema compuesto por John Lennon en 1971. Imagine. Puedes decir que soy un soñador, pero no soy el único. Espero que algún día te unas a nosotros y el mundo será uno solo. Y quién mejor que Ricardo Flecha para interpretar Eimo Ana, la versión en guaraní de Don Félix de Guarania. Dirige el maestro William Aguardo. ¡Suscríbete al canal! 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 Pa'eberé, ya yucajaña mano Aveinda y porija tu pala Eimo ana o mi huipora No, ñora, yora, ywa, oh You may say I'm a dreamer But I know the only one I hope someday you'll join us And the world will be as one Hey, Moana, yaiko jamba hebeine Ikatunepa, egiapo Topa mi, peniembrajinba epota Aupete koyo ayu añete Hey, Moana, baby, pora Inbae, hapambae Ikatunepa, ake shaka, seke perua Haybe ari na si anio Aja, ano, lae on yon libe Kuare a bita ibe de ii Aja, ano, lae on yon libe Aja, ano, lae on yon libe Aja, ano, lae on yon libe ур 找